Buenos días para mi gente, para los que no me conocían Yo soy Tiago Ramírez, el milagro es melodía Escúchame con atención que hoy te traigo una nueva opción El Picho Virtual que te brinda una mejor seguridad, estabilidad y comodidad Quería recomendarles a todos ustedes los que se encuentran a través de esa pantalla El Picho Virtual nos brinda estabilidad, seguridad y comodidad Ya que nos evitamos el tráfico de la ciudad Y nos evitamos hacer tantas filas allá en Alpujarra Aquí en San Antonio de Prado, en la Casa del Gobierno Acá nos quedamos nosotros porque nos brinda mucha seguridad Y nos da una atención muy buena Así que les quiero recomendar eso Y a que se den el pasón aquí en la Casa del Gobierno Medellín Futuro Y a que se den el pasón aquí en la Casa del Gobierno